bueno arrancamos acá este por momento casi no hay gente estoy aquí donde está el paradise ahí está la cosa se acuerdan no está chido pero hay que comer antes algo vamos a ver qué más hay estamos en acapulco y viernes el buen viernes amigos aquí estamos en este así es la entrada de este lugar es el paradise aquí se ve paradise hay chicas bailando chicas guapas bailando fiesta año nuevo ya estamos cerca para cerrar el año no ahorita como por día de los muertos ya están muchos así disfrazados no disfrazadas disfrazadas jajaja bueno aquí vamos a ver ah pues aquí un día me voy a dar el lujo de estar en el columpio chupando ese día va a llegar algún día vamos a ver los precios ahorita a ver ahí tenemos botellas para que preparan su cartera algo caro pero bueno a veces hay que darse el lujo verdad hay el barba roja barba roja todo bien rojo y bueno vamos a ver por allá ya hay más ambiente pero vamos a checar igual aquí los precios amigos vamos a ver vividas de 45 barros tenemos eso y también tenemos el menú para que vean que se animen y preparar la lana jajaja que tal buenas noches buenas noches aquí estoy haciendo un pequeño reportaje como está el ambiente ahorita ahorita está tranquilo pero al ratito se pone bien ándale y a que hora cierran a las 3 de la mañana 3 de la mañana 3 de la mañana chingón chingón si si a huevo un día ya voy para allá y este bueno seguimos a ver qué más hay gracias que tenga buena noche gracias ya ven hasta las 3 de la madrugada más bien no y aquí está el lugar con los famosos piratas y megan cerveza 30 por 1050 barros ahí reciben ahí las chelas como este como se llaman el bote de hielo no del ay como se llama jajaja ahorita no me acuerdo la cubeta la cubeta no ok vamos a ver acá ok igual todavía no hay mucha gente vamos a ver a ver si podemos pasar ok 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 bueno ahí está la costa para que sean felices felices ustedes y este a ver bueno hay una tienda si alguien quiere rápido o algo ahí vayan a la tienda y seguimos aquí hay promociones 10 tacos al pastor por 100 barros bueno en esta zona si es un poco más caro obviamente que lugares pues si como centro etcétera pero están ricos aquí y bueno este que más que más bueno yo ahorita no voy a comer mejor me ocupo los 100 barros para para otra cosa no ok vamos a ver acá 2 por ciento 60 michiladas al parecer y bueno vamos a ver que más hay aquí aquí todavía igual como algo vacío no bienvenidos claro que si bueno de hecho por la hora no es muy muy noche todavía no creo que son como las 9 ahorita checo la la hora pero bueno ahí igual para comer pasto suadero lengua arachera quesos y alambres chorizo y volcanes quien sabe que es un volcán vamos a ver no se ve bien se ve aceptable bueno voy a checar la hora ya son las a ver si lo logro las casi las 9 y media casi las 9 y media bueno ahora temprano y bueno aquí para que se animen buenas noches una pregunta rápida hasta que hora está abierto 2 de la mañana 2 de la mañana 2 de la mañana para que sepan gracias ándale hay que ser siempre amable porque si tú tratas a la gente amable la gente te trata a ti también amable y acá estamos en el bar a ver un poco rosa o algo así no mampalo mampalo es que hoy se me falla la vista un poquito bueno vamos a ver aquí si hay algo de ambiente vamos a acercarnos ¡Bienvenidos a Bombay! ¡Bienvenidos a Bombay! ¡Bienvenidos a Bombay! ¡Ya nos quitamos la flor encima! ¡Ya nos quitamos la flor encima! ¡Y si te gustan los poderos de una ciudad! ¡Pueden bailar con ellos en pizza! ¡Hamburguesas! ¡Hot dogs! ¡Ah! ¡También les parece bonito! ¡Buenitos! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenitos! ¡Buenitos! Bueno, pues aquí mucho lugar libre todavía Yo creo que para el próximo puente Sí, bueno, ahí se va a estar mucho más lleno, ¿no? Aquí El DJ Y ese lugar está muy famoso Es el famoso Baby Lobster Baby Lobster Ahí siempre hay buen show, amigos Bueno, de hecho, no creo que este video va a ser monetizado en algún momento Porque no quiero poner otra música Hay que transmitir lo original, ¿no? Para que... Ya no está como una música X, ¿no? De libre, de derecho de autor A mí siempre me gusta la cosa natural, original Para que realmente Ven como está el ambiente Y todo eso Y pues sí Igual, si queda algún helado Vamos a enfocar ¡Ándale! Y como es un poco oscuro Luego no se desenfoca la cosa Pero bueno, aquí hay otro lugar Para quedarse tranquilo Para quedarse tranquilo Y obviamente siempre enfrente Tienen el mar También está muy padre Porque el día Se siente uno como rico, ¿no? Rico de disfrutar todo eso Entonces de aquí Vamos a ver de ese lado Hay un chingo de botellas Enfocamos un poquito A ver Botellas, botellas En todos lados ¡Ándale! ¡Ay! Enfócate, enfócate Bueno, ya no quiere enfocarse Ya es tarde Ya está más... Está... Este Olaf parece más borracho que yo No, yo también no he tomado ni una... Ni una gota de alcohol para hoy Pero en algún momento En algún momento Este... Ya estamos por... ¡Ah! Parece el disco Beach, ¿verdad? Parece el disco Beach Pero falta todavía Aquí siento que va a haber algo bueno Algo con... Futuro, ojalá Pero sí están... Este... Construyendo Si eso me parece era... O es... El famoso disco Beach Aquí en el otro lado Se ve así En el otro lado, ¿no? Ahí es... Tocamos un poco mejor Ya... Ya no son caballos ¿Se acuerdan? Antes eran caballos Estas horitas son estos... Bueno... Se reemplazaron con estas motos Cuatrimotos O como se llaman, ¿no? Y pues sí aquí... Espero... Bueno... Realmente espero que... Avanza bien esa obra... Porque si se ve... Grande... 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 Ok... Y... ¿Qué más tenemos? Otra vez para... Comer... Quizás... Ahí... Voy a echarme unos tacos... A ratito... Porque ya viene... El famoso... Hambre... Entonces... Bueno... Eso es por el momento... En esa zona... Obviamente... Hay mucho más... Más adelante... Igual... En el otro lado... Más para allá... Ahí... Más adelante... Estaba... O está... El Baby Oak... Que se quemó... O que quemaron... Más bien... Y bueno... Ahí estamos... Por el momento... Espero que les haya gustado... Pongan like... Si les gustó... Un pequeño... Este... Una pequeña actualización... Para que sepan... Cómo está... El asunto... Y... Pues sí... Eso es todo por el momento... Muchas gracias... Y hasta la próxima...